Los visitantes han conocido la Plaza de Toros de San Roque y han seguido los detalles y explicaciones del técnico de turismo que ha ido detallando los datos históricos de la Plaza San Roqueña construida en 1853, una de las más antiguas de Andalucía y la más antigua de la provincia de Cádiz. Su diseño fue basado en la Plaza de la Real Maestranza de Ronda, aunque dispone de detalles arquitectónicos únicos. De hecho, se cuenta que un error en los cálculos del arquitecto, un maestro de matemáticas local, fue la causa de que esta plaza sea la única sin callejón, ya que no había espacio para construirlo. Posteriormente, se han desplazado al Museo Taurino, ciudad de San Roque inaugurado el 31 de marzo de 2002 y que supone un foco de atracción para todos los aficionados e interesados en el mundo taurino. Ubicado en una de las dependencias de la Plaza de Toros, el museo ofrece en su parte baja amplia documentación y fotografías de diferentes épocas de la historia del coso local desde su inauguración. Se recuerda también la figura de Bayón, el africano, que en San Roque dio el primer pase a muleta de la historia. Asimismo, la presencia del toro en las antiguas culturas también está presente con su huella fenicia y romana. De la primera se expone una réplica del famoso toro de bronce encontrado en el yacimiento del Cerro del Prado, en Guadarranque, en el año 1989. También se muestran vestidos de diferentes toreros locales y otros objetos pertenecientes a matadores relacionados con San Roque. Los visitantes han tenido además la ocasión de visitar el Museo de Banda Ciudadana de San Roque y el Museo Cartella, donde se pueden ver los vestigios de la ciudad romana en el museo que lleva su nombre.